¿Qué tal amigos? Pues ya conocemos las 21 etapas de la Vuelta 2022, la última gran vuelta que faltaba por desvelar su recorrido y ahora ya podemos empezar a saber qué favoritos deberían ir a cada una de las grandes en la temporada que viene. ¿Cuáles son las claves del recorrido de la Vuelta 2022? ¡Suscríbete al canal! Durante la presentación, en la previa, para los que no estuvisteis hicimos una especie de alfombra roja por el que fueron pasando todos los protagonistas que iban a estar en la presentación del recorrido, pues Mikel Landa, Jonathan Castroviejo, Josian Machín, Alberto Contador, Enric Mas, bueno, toda la colección de grandes estrellas que hubo en la presentación de la Vuelta estuvieron charlando con nosotros antes de que fuese el evento de la presentación. En cuestión de calidad, de imagen, de sonido, de realización, estando en la misma presentación, creo que nos va a costar mucho superar lo que hicimos el otro día y hay que agradeceros también aquí en YouTube el apoyo que nos estáis dando porque gracias a vuestro apoyo nosotros podemos seguir soñando con hacer proyectos cada vez más bestias y no os preocupéis, en 2022 vamos a ir todavía por más, vamos a tratar de mejorar lo que parece inmejorable, no os preocupéis, prometemos ligar alguna un poquito más gorda de lo que hemos liado esta temporada, así que gracias de verdad por todo el apoyo que nos dais y ahora sí, vamos con las claves del recorrido de la Vuelta. El recorrido de la Vuelta ha sorprendido bastante, lo voy a decir así porque sé que en redes está teniendo bastantes críticas y yo creo que es que descoloca mucho el recorrido de esta Vuelta porque primero por la cantidad de desplazamientos, que ahora hablamos de eso, eso provoca que haya etapas más cortas en el kilometraje y es algo raro, después porque hay muchas metas inéditas, muchos territorios desconocidos o que realmente no sabemos qué pueden aportar a la carrera hasta que veamos por dónde están pasando realmente los ciclistas y después porque venimos de una Vuelta, la del año pasado que tenía un recorrido muy completo, un recorrido bastante interesante con mucha dureza y este año 2022, la Vuelta yo creo que retoma lo que había hecho en las últimas temporadas, un poco esa imagen más de unipuertos que es algo que no me gusta tanto, de subir algún tipo de murito como el Spraeres que lo vuelven a traer a esta edición y no sé, en definitiva tiene algo más de esa Vuelta que se hizo tan famosa por esos finales en alto, hay nueve finales en alto, cinco de ellos inéditos o sea, eso es esencia pura de la Vuelta y por eso creo que deja tan descolocado el recorrido de esta Vuelta por cierto, buena cantidad de crono, aunque solo sean 31 en individual, porque hay 23 por equipos hay que recordar que la Vuelta vuelve a tener más de 50 kilómetros contra el crono que no es una odisea, pero que en los tiempos que corren está bastante bien es mejor que el Giro de Italia, no tan superior como lo del Tour de Francia pero bueno, que no está mal, el año pasado cerramos con una de 33 y nos parecía bien este año tenemos una de 31, así que yo creo que con la crono me doy por satisfecho viendo lo que está pasando en el resto de Grandes Vueltas ahora, kilometraje y la falta de una etapa reina porque es muy complicado saber cuál es la etapa reina de esta edición creo que hacen que todavía tengamos ese, como esa cosa rara, ¿no? de tener que esperar a ver qué pasa en la carrera para saber si es un muy buen recorrido o un muy mal recorrido, ¿no? Creo que estamos muy desconcertados todo con lo que ha presentado la Vuelta, así que vamos a ir ordenando ideas semana a semana, bloque a bloque igual esto os sorprende a alguno, pero creo que mi semana favorita de la Vuelta es esta primera semana, la semana en la que se sale de Países Bajos de Utrecht en Holanda, que ya ha cogido salidas del Giro, del Tour y ahora lo va a hacer de la Vuelta con una crono por equipos, yo quiero defender a capa y espada las cronos por equipos porque me parecen una disciplina preciosa dentro del ciclismo y que se ha perdido por completo y me gusta que la Vuelta siga apostando por este tipo de etapas 23 kilómetros de crono por equipos ya va a dejar alguna diferencia no es una longitud bestial, de hecho es una longitud bastante corta para una crono, pero seguro que ya vemos diferencias en torno al minuto en algunos equipos y eso va a condicionar el resto de la Vuelta después dos etapas para la sprint que a lo mejor sirven de atractivo para ciclistas que no iban a venir a la Vuelta y que a lo mejor se dejan engañar y el resto de la primera semana me parece de verdad muy interesante estoy pensando en una primera semana al estilo Tour de Francia 2021 es verdad que para eso hace falta la actitud de los ciclistas pero volvemos al País Vasco con dos finales interesantes sobre todo el de Bilbao, aunque lo conozcamos al dedillo me parece que siempre deja cosas bonitas y batalla para las escapadas y después primer final en alto de verdad serio en el Pico Jano etapa inédita, final inédito en Cantabria una ascensión que, bueno, dicen que puede ser interesante yo la asemejo un poco a lo que pasó en el Picón Blanco en esta temporada en la Vuelta una etapa para la escapada, claramente para la escapada y entre los favoritos guardarse hasta el final y ver si se pueden rascar algunos segundos pero ya llevamos 5 o 6 etapas en las que la fuga puede pelear por la victoria y eso puede volver la carrera muy loca a ver quién lleva el liderato a ver quién quiere controlar la carrera en los primeros días que me parece realmente imposible que sea uno de los bloques fuertes de la carrera no veo al Jumbo con Roglic controlando desde el día 1 y se cierra el bloque sábado y domingo con el fin de semana Asturiano que está colocado al inicio de la Vuelta eso es uno de los grandes cambios de este año porque normalmente suele estar colocado al final el último año que estaba colocado al principio fue en 2016 aquí está igual la pega que le voy a poner a la primera semana porque Asturias pierde la dureza, la importancia que ha tenido en las últimas temporadas con Angliru, con Gamoniteiru, sobre todo los encadenados todo eso lo va a perder esta temporada porque se descubre Fankuaya, que es un puerto de 10 kilómetros pero que nada tiene que ver con las durísimas ascensiones asturianas una etapa cortita, eso sí, parece que acumula bastante menstruos de desnivel y después el final del domingo en Les Praeres un murito made in la vuelta 100%, lo vimos en 2018 es una subida de 4 kilómetros al 12% y medio de desnivel yo estuve allí, subí con el coche ese año cuando estábamos trabajando en la vuelta y es un murazo de verdad, de los que va a hacer diferencias simplemente por cómo es el murito pero eso es muy made in la vuelta y no tanto ese fin de semana asturiano que estábamos acostumbrados en las últimas temporadas pero me levanta curiosidad saber cómo se toman los favoritos de la clasificación general esta doble oportunidad en el primer fin de semana, segundo realmente, de la vuelta a España no sé, para mí es una semana muy loca, muy abierta en la que la fuga tiene muchas o todas las opciones de ganar en cada una de las etapas y eso creo que puede hacer que nos divirtamos bastante la verdad, lo digo completamente en serio la segunda semana, después del segundo descanso porque el primer lunes va a ser traslado, lo recuerdo empieza la vuelta viernes, sábado, domingo traslado de vuelta para España y ahí empieza la competición pues después del segundo descanso tenemos la crono individual, Elche-Aleicante 31 kilómetros, 100 metros completamente llana, como estáis viendo en el perfil interesante que sea después de un traslado y durísimo para los ciclistas que sea después de un traslado desde Asturias a Elche que eso es una kilometrada impresionante y después de haberte metido la de desde Países Bajos a el País Vasco meterte otra de estas en medio de una gran vuelta puede condicionar, yo creo, de alguna manera el rendimiento de los ciclistas y eso para mí es uno de los elementos importantes en esta vuelta porque además luego hay traslados de meta a salida bastante largos en algunos de los territorios después de esta segunda y tercera semana y eso yo creo que puede alterar el rendimiento de algunos de los ciclistas pero bueno, crono individual 31 kilómetros, 100 metros evidentemente va a haber diferencias si vamos a las del año pasado acordaos que Primoz Roglic ya le metió dos minutos, dos minutos y algo al resto de favoritos o 1'46 creo recordar a Egan Bernal que hizo una muy buena crono para que os hagáis una idea aquí los escaladores van a ir perdiendo ya dos minutos con un buen contrarrelojista y por eso la vuelta propone desde este momento varios finales en alto para animar a los escaladores veremos si lo consiguen la primera Peñas Blancas en la etapa 12 un final que ya vimos en 2013 pero que tiene cuatro kilómetros más casi 20 kilómetros de ascensión en torno al 6% es una etapa que llega casi hasta los 200 kilómetros 1400 metros de altitud pero formato unipuerto y eso es algo que para mí le resta dureza sobre todo y posibilidades a esta etapa es verdad que el puerto final puede dar mucho juego es verdad que un escalador puro puede intentar recuperar tiempo pero solo hay una subida por mucho que sea de 20 kilómetros en esta duodécima etapa y llegamos a lo que para mí es el fin de semana más duro de esta edición de la vuelta que nos recuerda mucho a 2017 porque ya vimos estas dos etapas colocadas además en este mismo orden así que Sierra de la Pandera y Sierra Nevada para mí son el momento ideal para que los escaladores recuperen el tiempo que ya vienen perdiendo de la crono en la etapa de Sierra de la Pandera unos 160 kilómetros vuelve a ser una etapa estilo unipuerto es verdad que son dos subidas al final que las dos juntas son 20 kilómetros que solo Sierra de la Pandera serán unos 9-10 kilómetros de ascensión ojo la Sierra de la Pandera engaña bastante es más dura de lo que parece en el perfil encontramos por encima del 10% ya es una subida que hemos visto varias veces en la historia de la vuelta y sobre todo creo que es el fin de semana más duro porque el domingo se cierra el segundo bloque con la etapa de Sierra Nevada que sería la etapa reina de la edición al menos por altitud porque llega a los 2.500 metros de desnivel pero no tiene ni 150 kilómetros la etapa es verdad que se sube el Purche que son 8 kilómetros al 8% a Zayanas que tiene tramos por encima del 20% y después esa llegada hasta los 2.500 metros de altitud o sea en menos de 150 kilómetros se acumularán 4.000 y pico metros de desnivel que puede ser una auténtica barbaridad pero que visto el número pues se queda muy corto para llamarle etapa reina de la edición por eso creo que hay dudas con saber cuál es la etapa reina entre esta o alguna de las últimas semanas pero este fin de semana en concreto marcado en rojo para los escaladores porque de aquí si no has recuperado tiempo suficiente se va a complicar mucho que lo consigas en la última semana de ese último bloque os voy a destacar dos etapas que me parecen las más interesantes del final de la vuelta una tengo muchas ganas es la etapa que más ganas tengo de ver de toda la vuelta es la del peornal etapa 18 vuelve la vuelta a Extremadura con dos finales el segundo de ellos este alto del peornal dicen que es bastante duro pero me llama bastante la atención el trazado de la etapa porque tiene tres ascensos por tres caras diferentes a este alto del peornal el año pasado ya vimos en la etapa del pico villuercas que la aproximación fue una auténtica trampa no lo aprovecharon los ciclistas pero aquí la vuelta está poniendo en bandeja otra etapa para que los ciclistas ataquen no en el último puerto solo sino que intenten jugar de otra manera sus bazas en la última semana así que tengo muchas ganas de ver cómo funciona ese alto del peornal y después la penúltima etapa porque entre medias hay una de Talavera que sale y llega de Talavera que no entiendo muy bien ese diseño de esa etapa y la última oportunidad la última llamada al tren de los escaladores es la Sierra de Madrid la etapa número 20 tradición historia de la vuelta recuerda 2015 Dumoulin perdiendo la vuelta frente a Fabio Aru con Nava Fría Nava Cerrada la Morcura todos los puertos que ya sabemos de memoria en un encadenado de 5 o 6 ascensiones en 175 kilómetros que bien podría ser la etapa reina porque está colocada al final y con la falta de fuerzas y si alguien tiene ganas de guerra puede ser un auténtico espectáculo como fue la etapa de Moss así que si hay intención este día puede ser uno de los días clave de la vuelta pero para que lo sea necesitamos mucha intención por parte de los ciclistas y por cierto el final vuelve a ser en Madrid en el paseo tradicional con las vueltas por el circuito del centro de la capital del país o sea que vuelve la vuelta a terminar en Madrid del 19 de agosto al 11 de septiembre es un recorrido con muchas cosas a descubrir esa es la sensación que me deja después de varios análisis hay muchas zonas en las que no sé qué puede pasar no sé si hay trampas no sé si hay emboscadas no sé si hay mucho terreno para los abanicos creo que hay mucho por ir descubriendo no me gusta que se haya vuelto tanto al unipuertismo por decirlo de alguna manera es algo que creo que le resta dureza a las etapas de montaña y es verdad le falta a esta edición de la vuelta puertos históricos le faltan nombres conocidos le faltan etapas no sé en los Pirineos en alguno de los puertos más conocidos de Asturias le falta esa dureza que me haga creer que vamos a tener de verdad mucha pelea por la montaña porque visto lo que he visto en las últimas temporadas yo no sé si hay algún escalador capaz de superar a Primoz Roglic antes de que gane su cuarta vuelta a España en 2022 dejadme abajo en los comentarios qué os parece a vosotros el recorrido de la vuelta y recordad que nos vemos en un próximo vídeo un abrazo Primoz Roglic Primoz Roglic Primoz Roglic